Madre mía, como decimos, Araceli quiere que Wilder le pague si quiere que la grave porque dice que ella da más vistas que Kayte. Y bueno, partiendo desde esa base de quién da o quién no da vistas, yo creo que Araceli primero tiene que tener un poquito de humildad. Yo le diría a Araceli que lo importante en esta vida es tener un poquito de humildad. Aquí no se trata quién da o quién da menos vistas, se trata que es tu hermana, no es tu enemiga, lleva tu propia sangre. Entonces creo que ponernos a decir, yo doy más vistas, por eso si me quieres grabar me tienes que pagar. Es también estar jugando con el sustento de tu hermana porque tú sabes que Kayte percibe un sueldo cuando Wilder la graba o por trabajar en el canal de Wilder. No se la acuerdo que ellos tengan, tampoco voy a entrar en detalles ni me interesa. Entonces yo creo que Araceli, llegar con la prepotencia de que ella da vistas, que por eso si quieren grabarla a los otros canales, porque ella dice que es exclusiva de Roma, si Wilder o los otros canales la quieren grabar pues que le tienen que pagar porque como ella revienta el rating, ella da audiencia, supuestamente eso dice ella. Y nada más hay que comparar las audiencias, aunque yo no lo haría, ¿sabéis por qué? Porque es muy odioso estar comparando entre hermanos, porque creo que los hermanos y las hermanas están para apoyarse, no para sacarse los trapitos al sol, ni para decir quién da o quién da menos vistas. Es algo que yo personalmente lo veo así, pero como yo siempre digo que cada uno actúa como es y cada uno al final se da a conocer por sus acciones y por sus hechos. ¿Por qué? Porque no podemos decir que esta persona es así si no sabemos cómo es en realidad, si no sabemos, porque al final estamos viendo a un Araceli altanera, a un Araceli prepotente, a un Araceli que solo busca el dinero, solo busca enriquecerse a costa de no hacer nada, porque muchos dirán, ay Mario, mucho atacas a Araceli, es que yo no ataco a Araceli. En el fondo, Araceli a mí me da lástima porque es víctima de ella misma. ¿Y por qué Araceli es víctima de ella misma? ¿Por qué? Porque Araceli es una persona que ella misma se cree sus mentiras. Araceli es una persona que no es capaz de ser autocrítica, no es capaz de decir, he hecho esto mal o estoy haciendo las cosas mal. No, ella no. Ella tiene una soberbia, una verbolea que cree que siempre tiene que estar por encima de Kaylee, que cree que siempre las cámaras la tienen que grabar a ella porque ella es la que da la audiencia ella es la que da el rating, ella es la que da todo esto, con tampoco se conforma Araceli. De verdad que es triste cuando una persona solo se conforma con las vistas o las visualizaciones que da porque yo siempre he dicho, la vida es como una ruleta, que hoy te toca el premio y mañana te toca la desgracia. Tú no sabes, hoy la gente habla de ti y el día de mañana ya la gente ni se acuerda de ti, ya la gente ni sabe ni quién eres, ni cómo eres, ni que si fuiste viral en un tiempo. Imagínense la del meme del TikTok, la que decía lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo. La peruana, no sé si era boliviana o peruana, creo que era peruana, armó un gran escándalo. El meme se hizo viral, más de 120 visualizaciones en menos de 24 horas. Empezó a demandar a diestra y siniestra, tenía más de 10 millones en TikTok. ¿Y qué hizo? Hoy la gente ya no la quiere ver. El meme se hizo viral, ella se hizo viral, pero miren, por eso es que les digo, las redes sociales es pan para hoy y hambre para mañana si no sabemos usar la cabeza. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que asegurarse es un trabajo fijo o montar un negocio y cotizar para su jubilación, porque no toda la vida vamos a estar jóvenes. Yo siempre digo, prefiero mejor un trabajo con contrato, que me coticen a la seguridad social para que cuando yo esté mayor en un futuro, yo pueda optar a mi jubilación y pueda vivir de mi jubilación. Pero al final veo que Araceli se conforma con tan poco. Araceli cree que es la reina del rating, la reina de las visualizaciones, que cree que siempre la van a llegar a grabar, que se cree el centro de atención, que el mundo gire en torno a ella, que hay aquí, que hay allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, 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 Araceli, cuánta soberbia tienes, cuánta altanería tienes. Ojalá que la vida te ayude a reflexionar y que la vida misma te demuestre que en esta vida, Araceli, si no luchamos, si no tiramos hacia adelante, si no nos esforzamos, pues muy mal vamos, vamos muy pero muy mal, y vamos y vamos y caemos una y otra vez en la mediocridad. Por eso yo le diría a Araceli de que se examine, de que haga un examen de conciencia y se dé cuenta que el mundo no gira en torno a ella, que el mundo sin ella sigue siendo el mundo, que YouTube sin ella sigue siendo YouTube. Desgraciadamente, la plataforma de YouTube nos ve a todos como objetos, no como seres humanos. Si YouTube es que tu canal funciona bien, desde el momento que tu canal empieza a no funcionar, pues YouTube le da igual, porque vendrá otro, si hará otro viral y así sucesivamente. Por eso les digo, nadie somos, aquí en YouTube no somos necesarios. No somos necesarios, ¿por qué? Porque viene otro, da más audiencia, da más rating, y ya te cambian y ya te vas a la primera de cambio. Es que esto es así, desgraciadamente es así, no tendría que ser así, pero esto es así. Así que yo le diría a Araceli de que tenga un poquito de humildad, que recuerde lo que era ella antes y lo que es ahora, el gran cambio que ha tenido, el aprecio que le tiene la gente, el apoyo que le han dado las personas, el cariño que le tienen las personas, cómo las personas la están apoyando, cómo las personas le están tendiendo la mano y cómo las personas la han ayudado y cómo ella, ella si se ha estancado y no ha puesto el negocio y no ha puesto esto, es porque ella no ha querido. ¿Por qué? Porque vendió su terreno, tuvo mucho dinero, no invirtió en nada, se lo gastó, los suscriptores le ayudaron, le mandaron esto, que una maquinita, que esto y que lo otro, y ella no quiere avanzar, ella no quiere prosperar, es problema de ella, yo creo que ya los suscriptores ya le enseñaron, ya le pusieron todo, ella no supo valorar, ella no quiere esforzarse, ella no quiere salir adelante, ella no quiere tirar hacia adelante, entonces llega un momento Araceli que la gente se está dando cuenta cómo eres en realidad, que la gente está diciendo, esta no quiere avanzar, esta no quiere tirar hacia adelante y que al final la gente se cansa, porque dicen que tanto va al cántaro al agua, que al final explota, que al final se quiebra y al final se arruina, pues Araceli, yo te diría que hay que tener los pies en la tierra, que no hay que elevarnos mucho, porque la caída es más dura y las caídas duelen mucho, 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 por eso siempre hay que tener los pies en la tierra, vivir el hoy y pensar en el futuro, pero asegurarnos el futuro, así que es el consejo que yo te daría, que tengas humildad, sencillez y que no te llenes de soberbia, ni de verbolea, porque YouTube es fan para hoy, hambre para mañana, si no sabemos usar la cabeza, como yo digo, así que los invito, a que se sigan suscribiendo en mi canal, perdón, que se me traba la lengua, no sé, quizás por qué Viernes Santo se me traba mucho la lengua, que compartan el contenido, dejen vuestros comentarios, ¿vale? Y Araceli, humildad, humildad, que no te vendría mal un baño de humildad y sencillez.